Hola, hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Simplemente les quiero hacer este pequeñito video para dejarles saber que ya vamos de regreso a casa. Como pueden ver, el clima todavía no está muy bonito, pero ya vamos de regreso, ya vamos llegando a casa. Ya fuimos a llevar las donaciones aquí a esta iglesia de Dayton, Ohio. Si ustedes quieren estar haciendo donaciones también, las pueden llevar aquí a alguno de estos sitios. Pueden llamar también, la verdad no sé si están recibiendo donaciones monetarias, pero pueden ustedes informarse en internet también. No había mucha gente en el albergue, en la iglesia no había muchas personas ahí albergadas. Pero había muchas personas, muchas personas que estaban llevando sus donaciones. Y lo que nos gustó fue que después de cuando dejamos las donaciones, fuimos al lugar, al área afectada, a tratar de ayudar un poco. Y ahí estaban de parte de la iglesia llevándoles agua, llevándoles cosas a las personas que estaban ahí. Así es que pues eso nos dio alegría también saber que las cosas que llevamos iban a ser repartidas para las personas indicadas. Y pues nada más, les voy a dejar aquí un poquito de lo que grabamos. No grabamos mucho, ya que no íbamos con mucho tiempo y como les digo, pues tardamos de ayudar ahí un poco lo que se pudo. Pero les quiero compartir un poquito para que puedan ver la destrucción que hay en este lugar. Y si usted tiene la oportunidad de ayudar, pues también traten de ayudar. Que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.